Música Ha llegado un regalo, ha llegado un regalito, ha llegado un regalito muy bonito, muy bonito ¿Qué tal Lupilú? Pues vamos a abrir nuestro regalo Vamos a ver qué hay Vamos a ver qué hay ¿Ya estás ansiosa? Ya A ver, viene Lupilú, destápalo Desesperada Muéstranos qué hay adentro Nos traje unas tijerotas bien grandototas Vamos a ver qué cositas nos mandaron, a qué cosas tan bonitas Tú dale Lupilú, échale ganas, tú puedes, con todo No, desde puedo, puedo Ay, las agraparon bien, las agraparon mucho más Ay, ya lo estoy logrando Conquilupilú, Conquilupilú 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 Vamos a ver qué hay ¿Ya? Sí, por favor Ah, qué bonito Ay, guau Cajeta Cajeta de Celaya Guanajuato Qué bonito Qué bonito Y acá Más cajeta Más cajeta Más cajeta De Celaya Guanajuato Qué cosa tan rica Este regalito nos lo mandan desde Celaya Guau Qué cosa Qué cosa tan bonita Qué cosa más sabrisa Qué cosa deliciosa Pero mira Sácalas Y nos la mandaron en una cajita bien coqueta Muestra la cajita Guau Qué cajita tan chula Mira Está bien hermosa Ajá Nos la mandaron en una cajita bien coquetona Guau Qué bonito Muchas gracias Muchas, muchas gracias Muchas gracias a nuestras amigas de Celaya Está hermosa Yo pienso que debe estar deliciosísima Porque allá De allá es la cajeta de Celaya Eso le está Le vamos a hacer los honores a esta cajetita Guau Qué cosa tan chula Y la caja está hermosa Gracias chicas Muchas gracias Muchos besos Qué hermoso regalo Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos